Yo quiero que el nombre de las parejas no salen esta noche Todo este grupo más bollicios, una bulla Yo quiero escuchar las bullas solamente de las mujeres Mujeres, una bulla Y ahora, la bulla de los hombres A bailar, a gozar, siga, siga, siga Somos la potencia musical, una empresa show Ok, una empresa show Somos la potencia musical La empresa de los grandes eventos ¡Esto brinque es grande! ¡Ay, qué rico! ¡Sabor! ¡Va a que no vaya la gente de Giron! ¡Giron, baile, baile, Giron! ¡A la familia Merchan Los Manos! ¡De Giron, mejor! ¡Dando la vuelta a la pareja! ¡Dando la vuelta! ¡Esa vuelta! ¡Esa vuelta, sabrosa! ¡Y se viene! ¡Una descarga musical! ¡Para que vayan los compadres 20-22! ¿Dónde están los abuelitos? ¿Dónde están los abuelitos? ¡Un saludo especial para los abuelitos! ¡Para que lo baile el señor Ángel Osano La señora Gladys Ayabaja Para que lo goce el señor Luis Merchan Y la señora Rosa Vermeer ¡Báile, baile, baile, no! ¡Dónde están los abuelitos! ¡Dónde están los abuelitos los abuelitos! ¡Giovanni y Jenny! ¡Báile, baile, baile! ¡Báile, baile! ¡Un saludo para Los Padrinos! ¡Para Jacky! ¡En mi interpare! ¡Y único! ¡Y único! ¡Y único! ¡Y único! ¡Y único! Susana, Los Padrilos del año ¡Bien, sobren los padrilos, pero bien! ¡Así tienen que bailar, dando la vuelta a la pareja! Todo el mundo tomate la mano a tu pareja ¡Y una vuelta sabrosa!